Las mejores micheladas, con el número 3, inicia su prueba individual, Acuarella de Arizona. Son 90 meses de edad, es una hija de Barbarroja de la Tania Bombonera de las Villas y cuenta con registro certificado de cabacor. Su abuelo materno, Bribón de San Isidro, Criadores. William O. Salondoño, Criadero San Marcanda, su propietario, Criadero La Estrella. Ejemplar que pasa en el Criadero La Estrella, en San Carlos, Departamento de Córdoba, y es presentada por Víctor Francisco Pineda Guerra. Con el número 3, Acuarella de Arizona. Esa rifa... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!